hola qué tal gente youtube hoy les voy a enseñar en este vídeo cómo jugar a kingdom hearts 2 de pc 3 en tu computadora a 60 cuadros por segundo el juego normalmente curla 30 cuadros por segundo así que será un gran beneficio para aquellos que quieren una mejor experiencia visual para esto necesitaremos tener instalado shit engine una vez hecho esto procedemos a abrir el emulador bueno antes que nada les mostraré aquí la configuración que debe tener kingdom hearts procedemos a abrir el juego hay dos formas de abrir el juego uno es abriendo a 2.5 hd remix o desde el mismo juego buscándolo en la carpeta de user ahora abrimos chip engine le damos clic al cuadrito de la computadora y seleccionamos el juego asegúrense que diga kingdom hearts que no sea rp cs3 ahora le damos clic derecho donde dice 4 bytes y seleccionamos el primero aquí copiaremos el código que les dejaré en la descripción del vídeo que es la segunda parte asegúrense que sea el 4 bytes no los bytes una vez copiado borramos toda la casilla que aparece ahí seleccionando lo o presionamos control a y lo borramos y de ahí control v o clic derecho y pegar como en este caso yo lo tengo configurado me saldrá error le dan ok le dan clic normal a donde decía 4 bytes y veremos que abajo dice 4 bytes big indian ahora que hemos hecho esto le damos a adres y en adres le pegamos el código que les dejaré en la descripción del vídeo en descripción póngale lo que ustedes quieran y en type ponemos 4 bytes big indian le damos ok ahora probamos el juego de manera normal listo eso es todo vemos que el juego ahora corre a 60 cuadros por segundo esto tiene una desventaja cuando estamos en el mundo de la sirenita vemos que todo está a velocidad doble para solucionarlo simplemente vamos a shift engine y le damos doble clic donde dice value ahí ponemos el número uno si queremos que esté a 30 cuadros por segundo es decir la velocidad normal y si ponemos en 0 significa que está a 60 cuadros por segundo recuerden eso 0 60 cuadros por segundo 1 30 cuadros por segundo pueden hacerlo así cuando quieran no hay problema acá les mostraré nuevamente cómo se debe hacerles de 0 no hay necesidad de tener que copiar el código a cada rato si ya hemos puesto el código vamos a file le damos a save a que es guardar como y lo guardamos con el nombre que queramos en este caso yo ya tengo una lista de códigos y bueno eso sería todo espero les haya gustado este vídeo tutorial denle pulgar arriba y suscribanse para más vídeos relacionados a videojuegos disfruten de sus videojuegos hasta la próxima